Salir adelante con el empuje de la empresa estatal socialista es esencial para la economía del país. Múltiples estrategias se han diseñado como parte de los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución para conferirle mayores facultades a las empresas cubanas. Así, el decreto ley número 53 entra en el escenario laboral para establecer la política de perfeccionamiento de la retribución en el sistema empresarial cubano y la medida de eliminar la obligación de emplear una escala salarial para el pago del salario en las empresas estatales. Esta nueva disposición establece que la organización del sistema salarial de la empresa se aprueba por el jefe máximo con previo acuerdo del consejo de dirección del sindicato y se incluye en el convenio colectivo de trabajo. El salario que se fija el trabajador no puede ser inferior al mínimo establecido en el país ni tampoco menor al salario básico que recibía. El sistema salarial que se diseñe mantiene la aplicación de los pagos adicionales legalmente establecidos en las cuantías que determine el jefe de la entidad. La esencia del cambio es transformar la empresa, ya que para pagar más, ésta debe obtener mejores resultados y aplicar la fórmula de a mayor productividad y eficiencia, mayor salario. La empresa financia el salario con sus ingresos. No hay ninguna intervención del presupuesto del Estado. La entidad debe ser capaz de financiar sus fondos de salario y ello supone un avance para el país. Para aplicar la nueva organización salarial no se admite el reporte de pérdidas y no puede disminuir el nivel de utilidades reales obtenido de un año, porque la idea es lograr un incremento sostenido. La incorporación a este sistema se hará con gradualidad, comenzando por las entidades que tengan un desarrollo en la gestión de recursos humanos, contabilidad y control interno adecuados. No se trata de un experimento, sino que el decreto ley se pondrá en marcha para suscitar eficiencia y calidad. Yanelis Pereira García, Notisur.